Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Santos recupera a Mateus Doria de cara a la liguilla. Las buenas noticias continúan en el club Santos Laguna, ya que además de finalizar la fase regular en buen estado de forma, recuperarán al central brasileño Mateus Doria de cara a la liguilla del torneo Apertura 2022 dentro de la Liga MX. Según información del reportero de tu DN, Daniel Velasco, el zaguero sudamericano ya recibió la alta médica tras su lesión que lo marginó de la actividad desde la jornada 4 y buscará ponerse a punto para estar a disposición de Eduardo Fentanes. Doria no ha jugado con el cuadro de los guerreros desde la cuarta fecha de la apertura 2022, tras sufrir una lesión en el partido ante los Diablos Rojos de Toluca el pasado 23 de julio, por lo que esta es una buena noticia para la afición lagunera. El central sudamericano ya pisó las canchas este jueves, buscando llegar a punto para la serie de cuartos de final, aunque la realidad es que resulta complicado que tenga minutos en este torneo debido al tiempo de inactividad. Por otra parte, el jugador de Santos Laguna Mateus Doria dio un paso más en el proceso para obtener la naturalización como mexicano tras pasar su examen. De acuerdo con información de Daniel Velasco, reportero de TUN, ahora será el equipo lagunero el encargado de realizar los últimos trámites para que el brasileño obtenga oficialmente la nacionalidad mexicana. Se estima que Mateus Doria será formalmente mexicano en un periodo de dos o tres meses a partir de ahora. El zaguero lagunero y su equipo iniciaron con el proceso con la intención de que fuera elegible para la selección de México, pero los trámites no fluyeron adecuadamente y esto no permitió que el futbolista pudiera ser considerado rumbo al Mundial de Qatar 2022. Para finalizar, Omar Campos ilusiona a Santos previo al cierre de la apertura 2022. Santos Laguna tendrá la oportunidad de recuperarse y descansar debido a la fecha FIFA y así cerrar de la mejor manera ante el Mazatlán FC. Los guerreros han tenido un gran apertura 2022, esto debido al gran trabajo de Eduardo Fentanes. Así lo declaró Omar Campos. Todos hemos trabajado al 100, juntos como una familia y eso nos está dando la posición en la que estamos. Desde el principio pensamos en estar en los primeros lugares. Nos queda un partido para lograr ese objetivo. Los pies en la tierra. No hemos ganado nada y que sigamos trabajando. Que nosotros estamos para el campeonato, declaró. Campos no minimiza a los del Pacífico, por lo que dejó en claro que irán a buscar los tres puntos en el estadio Kraakan cuando visiten a Mazatlán en la jornada 17 de la apertura 2022. Nos hace descansar un poco de los partidos que veníamos jugando muy seguidos. Aprovechar esta fecha FIFA para descansar e ir con todo ante Mazatlán. Finalmente, Campos habló del gran momento que vive su compañero en Santos Laguna, Ronaldo Prieto, quien ha sido una pieza fundamental en la saga de los guerreros.